Hola amigos, ¿se acuerdan del famoso changuito? Seguramente tenés que fijarte si tu mamá o tu abuela no tiene un changuito guardado, que no lo usa. Me pidieron que vuelva a mostrar este changuito que recuperé alguna vez y que realmente conmigo debe tener, no sé, 30 años, fácil. Y por esas cosas de la vida que yo voy guardando y voy llevando las cosas cada vez que me voy mudando, esto quedó acá y hace unos años para YouTube mostré como lo volví a lijar y lo volví a pintar y lo volví a recuperar para la pesca deportiva. Se los voy a mostrar acá en la camioneta, acá arriba, que se va a ver mejor, porque ustedes pueden conseguir, por supuesto que si hoy van a comprar algo a un comercio de pesca lo van a conseguir, pero ¿cuánto tienen que pagar? Estos changuitos que quizás tu mamá, como te dije, tu abuela, un pariente, lo tiene y lo tiene en desuso. Miren, con una ruedita acá, se ve, sí. Yo le instalé cuatro caños de plástico, los adherí con precintos, otro caño más acá, lo que tiene este changuito, acá le adherí, vamos a sacar la tablita que está más bien de decoración, acá le encinté dos cañitas de fibra de vidrio, simplemente para que me permita este changuito llevar una laguna y apoyar las cañas acostadas, como mostramos casualmente en el video anterior. Así que puedo apoyar una caña acá, puedo apoyar otra caña acá, lo puedo, por supuesto, parar y colocarle cañas para llevar. Este chango tiene para poner acá arriba, me entra una luchera y si le destrabo esta parte, sería, a ver, ahí está, le destrabo esta parte, entra perfectamente un balde de 20. Un balde, esos de pintura blanco de 20, un balde acá de 20, podés poner el termo, podés poner el sándwich, podés poner el mate, podés poner los riles, podés poner las cosas de pesca. Acá arriba ponés, como te dije, la luchera para la camada y la verdad que, como elemento de transporte, ahora, si no lo tenés, bueno, no se puede hacer nada, pero estate atento, porque como enseño esto, también enseñé esos cuchillos de antes, los Solinger, esos cuchillos de mesa, que muchos no les dan valor, tienen una hoja espectacular para hacer filet, así que tengan en cuenta esa recomendación. Y no hay nada más lindo, me parece, que poder fabricar un artículo para lo que a nosotros nos gusta, que es la pesca deportiva. Bueno, espero que les guste la idea, les mando un abrazo a todos, y es un granito más, la arena que aportamos.